Bueno, nos encontramos en el Hospital Universitario San José y para mí sí es un gusto saludar al gerente, el señor César Sarria. Bienvenido. Sí, efectivamente, en cumplimiento de la ley vamos a hacer la rendición de cuentas del año 2020 ante la comunidad y ante los entes de control, por supuesto. Por supuesto, vamos a estar con el personal directivo y todo el personal que colabora en nuestra institución. Invitamos a través de medios, de las redes sociales del Hospital San José y de los medios de comunicación que nos van a colaborar para que la población participe, se entere de lo que hemos hecho, se entere de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer. Bueno, efectivamente todo cambió. Algunos planes se han visto torpedeados, retrasados, pero en compensación el hospital con todo el equipo humano que tenemos ha respondido de una manera adecuada y el hospital ha crecido muchísimo. Tenemos, creo, hasta el momento una muy buena imagen, hicimos un trabajo adecuado, podemos siempre hacerlo mejor, pero estamos creciendo. El hospital hoy es un hospital poderoso con equipos de última tecnología, con muchos más profesionales de los que teníamos, pasamos de 314 a 424 camas y seguimos creciendo. Gracias al decidido apoyo del gobierno nacional, por supuesto, a la administración municipal, el doctor Juan Carlos López Castrillón y a todo el equipo humano del Hospital San José, nosotros salimos adelante, no nos bloqueamos en el departamento del Cauca, en realidad en ninguno de los hospitales, ni de tercero ni de segundo nivel, nos quedamos cortos y todo salió muy bien. Nos fortalecimos, nos fortalecimos, la gente respondió adecuadamente, en estos dos últimos días hemos visto como bastante gente desordenada, pero en contexto, en la generalidad del año que llevamos de pandemia, del año largo de pandemia, la gente en el departamento del Cauca, la inmensa mayoría hizo las cosas bien. Lo estamos haciendo bien, hemos hecho muchas actividades que nosotros como hospital de tercer nivel no podíamos hacer porque no teníamos habitados los servicios, a pesar de tener los profesionales capacitados para ello. En esa situación de que el valle en varias ocasiones ha cerrado los servicios, hemos hecho actividades que no estaban proyectadas y no estaban programadas de muy alto nivel que próximamente vamos a estar describiendo y procedimientos quirúrgicos tanto perinatales como en mujeres embarazadas, procedimientos oncológicos que no estaba proyectado todavía hacerlos. Ha habido la necesidad de hacerlos y hemos tenido un informe de satisfacción con esos procedimientos porque nos ha ido muy bien con nuestros pacientes.